Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En esta ocasión les traigo un poco, algo un poco diferente ya que me llegó este paquete a mí. No les voy a enseñar mi dirección, obviamente. Este es para mí. Vean, vamos a ver que... Disculpen, disculpen, pero... Vamos a ver por dónde, creo que por aquí está bien. Vamos a abrir, aquí, vamos a cortar aquí, para ver qué es. Aguanten tantito porque no se cabrón. Este uno. Y este otro. Vamos a abrirlo. Aquí está. Aquí está muy bien. Ay, shit, perdón. Aquí. Vamos a ver qué es. Vamos a abrir. Oh, no mames. Vean lo que es. Es un DRAM. Me lo gané a la promoción de Saburita. Y en el Comunical DRAM. Y ves un DRAM. Está muy padre. Vamos a ver qué tal. Entonces lo voy a mostrar. Es que lo voy a mostrar también, así, completo, chingón. ¿Qué es esto, güey? Mira. Está chido, está bien. Está bonito, está padre. Está bien chiquito, está bonito. Para, pues, para lo que es, ¿no? Está muy padre. Vean. Su control. Creo que esto no sirve. No tengo ni puta idea. A lo mejor eso sí sirve. Lo tenemos que probar, si no, pues, regresamos, ¿no? Tienen sus... Ah, mira, sus repuestos. Sus repuestos. Aquí está. Es el cargador y unos repuestos. El DRAM. El control. Y eso es todo. Bueno, espero que les haya gustado. Algo muy, muy, muy diferente. Gracias a Saburita. Gracias a Gamesa. Muchísimas gracias por el regalo. Bueno, esto ha sido todo por el video. Ya sabes que si lo has visto, le puedes dar like. Agregarle a favoritos, suscribirse y divertirse. Bye. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bye. Gracias.